A ver, mi familia me pongo en un caño, con herras de que se enrique hasta la mar. Si sigue la guitarra con tu teño, que es tan linda todo el mundo, si no. Si sigue la guitarra con tu teño, que es tan linda todo el mundo, si no. A ver, mi familia me pongo en un cuento, ¡Gracias! 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 ¡Las tres campheritas! ¡El poder es el regalo! ¡Gracias! 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 El amante que tenga yo, y la pregunta, si estoy en casa, dile que no, dile que no. Con este mañuelo, con este mañuelo, con este mañuelo, me hiciste llorar y yo cambié. Con este mañuelo, con este mañuelo, con este mañuelo, me hiciste llorar, para gusto y hasta tu hermosidad. Gracias.